¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y te doy la bienvenida a este video de Menú Semanal. Pásale, te invito a mi casa y te invito, por supuesto, a la cocina. El día de hoy vamos a empezar con un arrocito. Yo le voy a poner dos zanahorias crudas y a mí me gusta freírlas primero. Cuando siento que ya cambiaron de color, que ya quieren agarrar ese color doradito, lo que hago es aventar el arroz y entonces sí, hacerlo como habitualmente lo preparo. Si tú no sabes hacer arroz, ya tienes un video bastante viejito donde te explico paso a paso para que el arroz te quede perfecto si eres principiante. En esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas tortitas de pollo en chile ancho. Ahí tengo mis tomates y dos chiles que voy a poner a hervir para que se ablanden. Yo lavo perfectamente mis chiles secos con agua y jabón antes de hervirlo porque yo sí ocupo el agua del remojo. Yo sé que mucha gente tira el agua, pero porque no lava los chiles, yo sí los lavo con agua y jabón. Y ahora vamos a preparar el batido de huevo para capear. Yo estoy ocupando una pechuga completa, pero porque mi pollo me quedó extremadamente pequeñito. Pero tú puedes usar media pechuga. Normalmente yo para cocinar ocupo la mitad, pero ahorita vas a ver la cantidad, pues era muy poquito pollo. Este video son ideas para que te ayuden a cocinar. A veces ya no sabemos qué preparar y solamente adáptalo al número de familia, al número de personitas que van a comer en tu casa, a tu presupuesto, a tu gusto. Si algo no te gusta, quítaselo. Si algo sientes que le falta, agrégaselo. Yo le puse una cucharadita de harina de todo uso al pollo. Lo revolví muy, muy bien y eso me va a ayudar a que se pegue el capeado. Te recomiendo que se lo pongas al pollo y no al capeado, porque entonces unas partes te quedan guangas y otras partes te quedan muy, muy duras, muy secas en cuanto a tus tortitas. Ajá, te recuerdo que, bueno, yo te doy tips de lo poco que he aprendido en la cocina, porque si algo me gusta es cocinar. Vamos a revolver bien de forma envolvente, sin hacer tantos movimientos para que no se nos baje el capeado. Y ahora sí, a freír. Normalmente yo ocupo mucho aceite para freír. Si tú sigues mis videos, te darás cuenta, pero en esta ocasión intenté hacerlo con poquito aceite y sí me salieron. Al principio batallé, pero me salieron y me gustó el resultado. Vas a ver que en las siguientes ya no tienen tanto aceite. Si eres nueva en este canal, yo te pido que te suscribas si te gusta el video y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que subimos aquí, porque tienes un poquito de todo. Tienes proyect pan, tienes maquillaje, compras de despensa, presupuestos, terminados, en fin. Muchas, muchas cositas y algo de todo lo que subimos aquí seguramente te va a gustar. Aquí como puedes ver ya no tengo nada de aceite y vamos a seguir con el capeado y solo voy a poner un chorrito. Ya me iba a deshacer de mi sartén. Ya sabes que tengo lo indispensable en la cocina, pero la verdad es que sí me funciona para freír. Lo voy a dejar solamente para freír porque siento que el otro se me va a maltratar y no quiero. Ahora pues vamos a moler nuestra salsita. Como comúnmente lo haríamos, yo no lo cuelo. El único chile que cuelo es el guajillo, pero volvemos a lo mismo. Toma de este video lo que te sirva y lo que no, pues cámbialo. Yo lo muelo perfectamente bien y nunca me han quedado ni rebabitas ni pedacitos de chile. Siento que el único chile que es fibroso es el guajillo. Y aparte me queda con una consistencia espesita. Me salieron en total 18 tortitas de pollo y lo tapé. Y ahora sí lo voy a dejar que se termine de cocer a fuego lento. Y pues ya pasó un ratito, ya se inflaron las tortitas y todo quedó súper bien. A mí me gustan las comidas espesas y pues es momento de servir. Pero si tú quieres agregarle un poquito más de agua o caldito de pollo, lo puedes hacer. Ahí vamos a servir nuestro arrocito y es momento de servir nuestras tortitas. Yo puse a cocer unos frijoles enteros y se los voy a poner por un ladito. En esta ocasión son de estos frijolitos Mayokoba que son deliciosos. Y pues voilà. Yo siempre trato de tener frijoles, de tener arroz o de tener sopa aguada en mi comida o en mi refrigerador para cualquier emergencia. Pero por lo general siempre es arroz y frijoles que es lo que más nos gusta. Si te gusta este video por favor regálame un dedito feliz y déjame aquí abajito tus comentarios cuál platillo vas a preparar. Y sobre todo tus sugerencias pues para que yo también tenga nuevos platillos. Ahora vamos con el siguiente y en esta ocasión. Ya no me acuerdo qué vamos a... Ah sí, un delicioso espagueti a la boloñesa, súper rápido. En esta ocasión yo iba a preparar otra cosa, pero tenía de visita a mi sobrino. Y pues para no complicármelo, para consentirlo, pues le pregunté que qué quería comer y me dijo que espagueti. Y entonces dije, ah bueno, pues me la puso súper fácil y lo vamos a hacer de volada. Yo ya tengo la comida o la carne a medio dorar y entonces sí le voy a poner tantita sal y tantito orégano y caldo de pollo. Voy a seguir así que esté dorando y cuando ya esté bien frita en la consistencia que yo quiera y con el sabor que yo quiera, simplemente le voy a agregar esto. Aquí te dejo como video sugerido un video donde hicimos el espagueti a la boloñesa desde cero, donde te enseño a preparar la salsa original y es súper económica. Pero en esta ocasión yo no tenía jitomate y como tenía esas salsas, pues se las eché. No me la compliqué y solamente le puse poquito, poquitita agua. Cuando cambió de color, agregué dos paquetes de espagueti y listo. Tan fácil como eso. Si tú tienes tantito queso parmesano o queso cotija, se lo puedes poner. Incluso si tienes tantito queso manchego, se lo puedes poner encima. Pero nosotros así lo comimos. En esta ocasión no lo acompañamos con pancito porque no alcanzamos bolillos. Pero si tú haces un delicioso pan de ajo, te va a salir delicioso. Ve a ver ese video que te dejé sugerido unos segunditos antes porque te va a servir. Buen provecho y seguimos con el siguiente menú. En esta ocasión vamos a hacer de volada unas costillitas en adobo porque te digo que esta semana la he tenido súper apurada. Pero me obligué a grabar, dije me voy a obligar para subirles el video constantemente porque sé que este video les gusta mucho. Y aparte, pues, ¿quién no prepara la comida? Todas las mamás que trabajamos y ahorita con el regreso a clases y toda la rutina se vuelve a mover y hacemos de comida de comer de volada. Y yo estoy friendo mis chuletas de cerdo. Son estas chuletas crudas que por lo general son muy duras. Así que yo en la mañana les puse tantito ablandador de carnes. Pero como puedes ver estaban bien delgaditas así que no hizo falta freír. Pero si las tuyas son más gruesas, primero fríelas y después las tienes que cocer en la olla express. Y no te van a quedar como suela de zapato. También agregué una cajita de chile guajillo de estos de la chonita y voy a agregar otra cajita de puré porque se me hace como muy ácido. Voy a agregar puré de tomate para que le baje el ácido al chile y sepa rico. Muy, muy poquita agua y lo voy a dejar hervir a fuego lento. A mí me encanta tener estas cajitas, pero bueno, ya se me terminaron porque solo las venden en Walmart. Tendré que ir por más. Ahora vamos a hacer una rica sopita de papa. Yo ya tengo ahí, eran cinco papas chiquitas. Las corté en tiritas delgaditas y voy a moler tres jitomates. Mis únicos tres jitomates que tenía y los ocupé mejor para hacer una rica sopita. Le voy a poner agüita, le voy a poner dos pimientas gordas enteras y le voy a poner unas hojitas de laurel. Ya sabes, lo mueles con ajo, cebolla, consomé de pollo y poquita sal. Tienes que revisarlo y tienes que revisar cuando suelte su hervor porque las papas suelen absorber el sabor y luego el caldo no sabe a nada. Pero ya tú lo probarás y cuando hierva ya sabrás si le falta consomé o le falta sal. Es al gusto. Y bueno, pues ahí yo ya me iba a trabajar pero tenía que dejar la comida lista. Por lo general yo cocino de noche. Te lo he dicho muchas veces pero en esta ocasión llegué muy cansada y no lo hice. Así que me tuve que parar más temprano para cocinar. Y pues bueno, ya quedó, mira, súper espesito, rico. La verdad te voy a ser sincera, no me rindió la comida. Yo por eso siempre te digo y te repito, ponle papas, ponle nopales, ponle calabazas, lo que sea para que te rinda. A mí no me rindió. Por lo general yo cocino para dos días y eso nada más nos alcanzó para uno. Ahí ya tengo mi kilo de frijoles. Es un frijol pinto, es un frijol diferente y lo voy a remojar para poderlo cocinar. Y pues bueno, yo espero que este video te guste y no te vayas porque todavía nos faltan dos recetas más. En nuestro siguiente menú lo que vamos a preparar es de voladita. Aquí ya son como las nueve y media de la noche y vamos a hacer de comer. Yo voy a calentar la sopa de papa que nos quedó del día anterior y como te digo no me alcanzó la comida. Así que de volada voy a hacer unos bistecitos encebollados. Y lo que hice fue partir en medias lunas una cebolla completa. Y la voy a dejar ahí a fuego medio con muy poquito aceite para que se empiece a suavizar. Una vez que ya está frita le voy a echar bistecas. Eran como medio kilo de bistecas que tenía yo congelados que te los enseñé en un video de despensa. Los piqué y también le puse tantito ablandador de carnes. Y de ese sazonador que está delicioso. Cuando yo le pongo ablandador de carnes es muy importante no ponerle sal a la comida. Por lo general el ablandador no sé que contenga pero es salado. Así que ten cuidado con eso. Yo le estoy poniendo ablandador. Ya no le puse sal ni consome de pollo porque solo con eso y con el sazonador quedó delicioso. Como ya tenía las prisas y no cocí los frijoles lo que voy a hacer es abrir un sobrecito de frijoles. También los compro siempre para emergencias como esta porque pues el bistec tampoco me iba a rendir. Y tengo esos de la marca Great Value pero de todos modos la marca que sea yo siempre los guiso, los sazono con cebolla, con tantita agua, con tantita norcisa y los dejo hervir a fuego lento. Ese sartén ahí comimos o cenamos más bien y ya nada más me quedó pues digamos que me alcanzó como para tres porciones porque nada más comimos Mati y yo y al otro día le di para desayunar antes de irse a la escuela y listo. Mira ahí lo estaba haciendo tan rápido que estaba haciendo mi cochinero hasta que dije no miren mejor cálmate porque te vas a quemar y de todos modos ya es tardísimo. Y pues nada la verdad es que la espera valió la pena porque cenamos comimos cenamos súper delicioso. Ahí está lo que nos sobraba de la sopita de papa. Ahí está nuestro plato bastante oscura la toma porque te digo que ya era muy noche. Está nuestro bistec con los frijolitos y lo vamos a acompañar un guacamole para mí porque Matías no le gusta el aguacate y ahí está la salsita de Matías que ya te la he enseñado anterior pero todavía sirve. Lo que pasa que como cada quien tiene su salsa pues y una coca por qué no bien bien helada para agarrar pilas y seguir con las actividades porque el día todavía no terminaba. Ahora nuestro último menú es algo que nosotros hacemos constantemente porque nos gusta muchísimo. En esta ocasión voy a hacer unas deliciosas enfrijoladas con el frijol pinto que te enseñé en vídeos anteriores. Se me borró la toma pero lo único que hice fue molerlo con el caldito. Le puse tantita sal, tantita norsuiza y le puse una lata completa de las grandes de chile chipotle. Ahí va a depender del gusto de cada quien. Nosotros nos gusta picante pero pues tú le puedes poner uno o dos. Y para ponerle encima como guarnición o como proteína, no sé cómo lo quieras ver tú, yo compré en el 3B un paquetito de chorizo y un paquetito de jamón. Lo voy a picar y lo voy a freír a fuego lento con muy 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 poquitito aceite para que agarre un color doradito. Ajá, y la verdad es que quedó delicioso esa combinación, quedó muy muy buena. El paquetito de chorizo me costó 12 pesos y el paquetito de jamón me costó 19 pesos. Así que me rindió y me alcanzó para cuatro porciones bien servidas. Te lo paso pues al costo, ya tú decidirás. Nosotros a veces le ponemos pura longaniza, a veces le ponemos puro jamón, a veces no le ponemos nada. Pero por lo general cuando son enfrijoladas nos gustan con longaniza o con jamón. Vamos a comenzar a freír las tortillas. Primero empecé con las tortillas más viejitas, las tortillas frías, porque son las que se fríen mejor y agarran menos aceite. Voy a poner a freír las que normalmente se van a comer. La verdad es que mi hijo come mucho porque me pidió 7. A él le encantan las enfrijoladas, las enchiladas, lo que sea. Él es feliz comiendo todo eso. Y pues ya lo voy a freír ahí con cuidado para no quemarte. Y no me gustan que queden muy doradas. Nada más me gusta darle como una pasadita. Pero sí es importante que las dores porque yo las he intentado hacer sin aceite. Y pues no, saben a pura tortilla remojada y saben feas. Ya casi por terminar, no olvides dejarme tu dedito feliz, dejarme un comentario para saber que estuviste aquí. Y sobre todo si lo compartes con tus amigos y en tus redes sociales me ayudas muchísimo a seguir creciendo hasta que este video se visualice más. Y podamos llegar a más gente, aparte que YouTube lo recomienda si ve movimiento en el canal. Le voy a poner tantito frijol encima porque no me gustan secas, pero eso ya es a gusto de cada quien. Ahora vamos a prepararlo y vas a ver la magia porque esto quedó delicioso. Lo que yo voy a hacer es ponerle primero el quesito, compré ese queso manchego que ustedes me han recomendado y por fin lo encontré y quedé maravillada. Lo voy a poner así encima porque los frijoles están calientes y se va a derretir. Me encantó el queso, la verdad que sí, me costó 52 pesos y trae 300 gramos. Pero le puedes poner cotija. Le vamos a poner cremita encima que también es la del 3B y también nos gusta. Y ahora sí, le vamos a poner todo lo que freímos encima y listo. Nuestro platillo nos quedó delicioso. Compártelo para que se les antoje. Y como siempre te digo y te repito, gracias a Dios por los alimentos porque verdaderamente esto es una bendición. Bye, bye.